Segundo Libro de Reyes Capítulo 1 Mensaje para Ocasías Después de la muerte de Acap, Moab se rebeló contra Israel. Una vez, Ocasías estaba en el primer piso de su casa, y al ceder el piso, bajó sus pies, se cayó, y quedó gravemente herido. Estando en cama, mandó llamar a sus mensajeros y les dijo, Vayan a consultar a Balsebub, dios de Ecrón, y pregúntenle si me voy a recuperar de este accidente o no. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el Tisbita, ve y encuéntrate con los mensajeros del rey Ocasías y pregúntales, ¿acaso no hay un dios en Israel? ¿Por qué van a consultar a Balsebub, dios de Ecrón? Por haber hecho eso, el Señor te dice, no te levantarás de la cama, vas a morir. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, Ocasías les preguntó, ¿por qué regresaron tan pronto? Los mensajeros le dijeron a Ocasías, Nos encontramos con un hombre que nos dijo que volviéramos al rey que nos mandó y que le comunicáramos lo que dice el Señor. Si hay un dios en Israel, ¿por qué mandaste mensajeros a consultar el futuro a Balsebub, dios de Ecrón? Por haber hecho eso, no te levantarás de la cama, ciertamente morirás. Ocasías les preguntó a sus mensajeros, ¿cómo era el hombre con el que se encontraron? Ellos le dijeron, el hombre llevaba un manto de piel y un cinturón de cuero ajustado a la cintura. Ocasías respondió, ¿era Elías el tisbita? El fuego destruye a los hombres de Ocasías. Ocasías ordenó que un capitán con cincuenta soldados fuera a buscar a Elías. Lo encontraron sentado en la cima de un monte, y el capitán le dijo a Elías, Hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Elías le contestó, Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Así que bajó fuego del cielo y destruyó al capitán y a los cincuenta soldados. Ocasías le mandó a otro capitán con cincuenta soldados. El capitán le dijo a Elías, Hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Elías le dijo, Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Entonces bajó fuego del cielo y destruyó al capitán y a los cincuenta soldados. Ocasías mandó a un tercer capitán con cincuenta soldados. Este se encontró con Elías, se puso de rodillas y le rogó a Elías, Hombre de Dios, te ruego que nos respetes la vida a mí y a mis cincuenta soldados. Ya bajó fuego del cielo y devoró a los dos capitanes anteriores con sus tropas. Te ruego que aprecies en algo mi vida ahora. El ángel del Señor le dijo a Elías, Ve con el capitán, no le tengas miedo. Así que Elías fue con el capitán a ver al rey Ocasías. Elías le dijo a Ocasías, Así dice el Señor, Por haber mandado mensajeros a consultar el futuro a Balzebub, dios de Cron, como si no hubiera un dios en Israel a quien consultar, no te levantarás de la cama, ciertamente morirás. Jorán reemplaza a Ocasías. Ocasías murió, tal como dijo el Señor, por medio de Elías. Su hermano Jorán reinó en su lugar porque Ocasías no tuvo hijos. Jorán comenzó a reinar durante el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de los hechos de Ocasías está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2 El Señor decide llevarse a Elías. Cuando se acercaba el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban a punto de salir de Gilgal. Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera Betel. Pero Eliseo le dijo, Tan cierto como el Señor existe, y como vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos a Betel. Un grupo de profetas que estaba en Betel se encontró con Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo dijo, Sí, lo sé, cállense. Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, Tan cierto como el Señor existe, y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos se fueron a Jericó. El grupo de profetas que estaba en Jericó se acercó a ver a Eliseo y le dijeron, ¿Sabes tú que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo les contestó, Sí, ya lo sé, pero no diga nada. Elías le dijo a Eliseo, Por favor, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Eliseo contestó, Tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos fueron al río Jordán. Unos cincuenta hombres del grupo de profetas los estaban siguiendo. Elías y Eliseo se pararon a la orilla del río Jordán. Los cincuenta hombres se quedaron a cierta distancia de Elías y Eliseo. Elías se quitó el manto, lo dobló, y con el golpeo, el agua. Entonces el agua del río se dividió en dos partes y tanto Elías como Eliseo cruzaron el río caminando sobre tierra seca. Mientras cruzaban el río, Elías le dijo a Eliseo, Pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de ti. Eliseo declaró, Ah, si pudiera recibir una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, Has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando sea separado de ti, recibirás lo que has pedido. Pero si no logras verme, entonces no lo recibirás. Dios se lleva a Elías al cielo. Elías y Eliseo caminaban juntos charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y sus caballos. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo rompió en dos su ropa. El manto de Elías se había caído a la tierra. Entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a la orilla del río Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo lo cruzó. El grupo de profetas que estaba en Jericó vio a Eliseo y dijo, El espíritu de Elías ahora está en Eliseo. Se le acercaron y se inclinaron ante Eliseo. Le dijeron, Tenemos cincuenta hombres fuertes aquí. Podemos ir a buscar a tu maestro. Tal vez el espíritu del Señor levantó a Elías y lo tiró por ahí en un monte o en un valle. Pero Eliseo les contestó, No manden a buscar a Elías. Pero tanto le rogaron a Eliseo que hasta quedó avergonzado. Entonces les dijo, Manden a los hombres a buscar a Elías. El grupo de los profetas mandó a los cincuenta hombres a que buscaran a Elías. Buscaron durante unos tres días, pero no lo encontraron, así que los hombres volvieron a Jericó, donde se estaba quedando Eliseo, y éste les dijo, Les dije que no fueran. Eliseo purifica el agua. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, este lugar es agradable, pero el agua es mala, y por eso la tierra es estéril. Eliseo les dijo, Tráiganme un plato hondo nuevo y pónganle sal. La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua, y dijo, El Señor dice, Purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Se burlan de Eliseo. Eliseo salió de allí para ir a Betel. Mientras subía la colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, Sube calvo, sube calvo. Eliseo se dio vuelta, los miró, y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron dos osas del bosque, y los atacaron, despedazando a cuarenta y dos de ellos. Eliseo salió de Betel, y fue al monte Carmelo. De ahí regresó a Samaria. Capítulo 3 Jorán, rey de Israel. Entonces Jorán, hijo de Acap, gobernó como rey de Israel en Samaria. Comenzó a reinar durante el año dieciocho del reinado de Josafat, rey de Judá. Jorán gobernó durante doce años. Lo que él hacía no le agradaba al Señor. Sin embargo, no fue tan malo como su papá y su mamá, porque quitó el pilar que había hecho su papá para adorar a Bal. En eso estuvo bien, pero cometió los mismos pecados que Jeroboán, hijo de Nabat, que fueron motivo para que los israelitas pecaran. Moab se revela contra Israel. Mesá, rey de Moab, era ganadero y tenía muchas ovejas. Le daba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil ovejas con su lana. Pero cuando murió Acap, el rey de Moab se reveló contra el rey de Israel. Entonces Jorán salió de Samaria, habiendo reunido a todos los hombres de Israel. Jorán mandó llamar a Josafat, rey de Judá, y le dijo, El rey de Moab se ha revelado contra mí. ¿Irás conmigo a luchar contra Moab? Josafat respondió, Sí, yo iré contigo. Mis soldados y mis caballos están tan dispuestos como los tuyos. Josafat le preguntó a Jorán, ¿Por cuál camino iremos? Jorán le contestó, Iremos por el desierto de Edom. Así que el rey de Israel salió junto con los reyes de Judá y de Edom. Pero como tuvieron que dar un rodeo por el desierto que duró unos siete días, no hubo suficiente agua para el ejército ni para los animales. Finalmente el rey de Israel dijo, Ay pues, el Señor trajo a estos tres reyes al desierto para entregarnos en manos de los Moabitas. Pero Josafat le dijo, Seguramente uno de los profetas del Señor está aquí. Preguntémosle qué dice el Señor. Uno de los siervos del rey de Israel dijo, Eliseo, hijo de Josafat y siervo de Elías está aquí. Josafat dijo, La palabra del Señor está con Eliseo. Así que el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo. Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿Qué tiene usted que ver conmigo? Vaya y consulte a los profetas de su papá y de su mamá. El rey de Israel le dijo a Eliseo, Dime si es cierto que el Señor nos juntó a nosotros tres para entregarnos a los Moabitas. Eliseo dijo, Yo respeto a Josafat, rey de Judá, y sirvo al Señor Todopoderoso. Tan cierto como que Dios existe, que vine aquí sólo por Josafat. Si no fuera por él, no te haría caso, ni siquiera te miraría. Ahora llamen a alguien que toque el arpa. Cuando el músico comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Entonces Eliseo dijo, Esto es lo que dice el Señor. Caben pozos por todo el valle. Así dice el Señor. No verán viento ni lluvia, sin embargo, el valle se llenará de agua, y entonces ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber. Y todo eso es poco a los ojos del Señor, quien además entregará a Moab en manos de ustedes. Atacarán todas las ciudades fortificadas e importantes, cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los pozos de agua, y arruinarán toda la tierra arable con piedras. Al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, comenzó a correr agua desde Edom y llenó todo el valle. Los Moabitas escucharon que los reyes habían salido para pelear con ellos. Por eso reunieron a todos los hombres en edad de cumplir el servicio militar y esperaron en la frontera. Cuando los Moabitas se levantaron a la madrugada, salió el sol y el reflejo del agua parecía sangre. Los Moabitas dijeron, ¡Miren sangre! Los reyes debieron haberse atacado entre sí y haberse destruido. Ahora, todo lo suyo será nuestro botín de guerra. Los Moabitas acercaron al campamento israelita, pero los israelitas contraatacaron y los Moabitas huyeron. Entonces los israelitas persiguieron a los Moabitas y acabaron con ellos. Destruyeron sus ciudades, tiraron piedras en la tierra de cultivo, taparon los pozos de agua y cortaron todos los buenos árboles. Siguieron peleando por todo el país, rodearon a Kir Jareset y atacaron la ciudad. El rey de Moab vio que la batalla iba de mal en peor, así que tomó a setecientos hombres con espadas para abrir una brecha y atentar contra el rey de Edom, pero fracasó. Entonces el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero del trono, y lo ofreció como un sacrificio que debe quemarse completamente. Hubo tanta ira contra los israelitas que abandonaron el ataque y regresaron a su país. Capítulo 4 Milagro para ayudar a una viuda La esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando, —Mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis dos hijos para que sean sus esclavos. Eliseo le contestó, —¿Cómo te puedo ayudar? Dime. ¿Qué hay en tu casa? La mujer dijo, —No tengo nada, sólo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo dijo, —Ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén sólo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta con sólo ella y sus dos hijos adentro. Sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, —¿Nos quedan más frascos? Él le dijo, —No hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, —Ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus dos hijos. La mujer de Sunén y Eliseo Un día Eliseo fue a Sunén donde vivía una mujer importante. Ella insistió en que Eliseo se quedara a comer en su casa. Así que cada vez que Eliseo pasaba por aquel lugar, se detenía para comer ahí. La mujer le dijo a su esposo, —Mira, tú sabes que Eliseo es un hombre santo de Dios y que siempre pasa por nuestra casa. Por favor, hagámosle un cuarto en la planta alta. Pongámosle una cama en el cuarto con una mesita, una silla y una lámpara. Entonces, cuando se hospede en nuestra casa podrá tener su propio cuarto. Un día Eliseo se hospedó en la casa y entró al cuarto para descansar. Eliseo le dijo a su siervo, —Yesí, —Llama a esta mujer Sunamita. El siervo la llamó y ella fue y lo atendió. Eliseo le dijo, —Ahora dile, —Mira, has hecho lo mejor que has podido para atendernos. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos de tu parte al rey o al comandante del ejército? Ella contestó, —Estoy contenta viviendo entre mi pueblo. Eliseo le dijo a Guiesí. —¿Qué podemos hacer por ella? Él contestó, —Ya sé, ella no tiene hijos y su esposo ya es viejo. Entonces, Eliseo le dijo, —Llámala de nuevo. Entonces, Guiesí la llamó y ella se acercó para atenderlo. Eliseo le dijo, —Para la primavera entrante tendrás en brazos a tu propio hijo. La mujer respondió, —No, señor, que el hombre de Dios no me mienta. Sin embargo, la mujer quedó embarazada y a la siguiente primavera dio a luz a un hijo tal como Eliseo le había dicho. El niño creció y se llegó el día en que ya podía salir a trabajar en la cosecha con su papá. Estando en eso, gritó a su papá, —¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El papá le dijo al criado, —Llévenlo a su mamá. Lo llevaron a donde estaba la mamá y ella lo acostó en su falda y por la tarde el niño murió. La tsunami va a ver a Eliseo. La mujer subió y acostó al niño en la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y salió del cuarto. Ella llamó a su esposo y le dijo, —Por favor, mándame uno de los siervos con un burro para ir rápido a buscar al hombre de Dios y volver enseguida. El hombre contestó, —¿Por qué vas a buscarlo hoy si no es luna nueva ni día de descanso? Ella dijo, —Adiós. Entonces encilló el burro y le dijo al siervo, —Vámonos, apúrate. No aminores la marcha a menos que yo te lo diga. La mujer fue al monte Carmelo para buscar al hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios vio que la tsunami se acercaba, Eliseo le dijo a su siervo, —Mira, ahí está la tsunami. Corre en su encuentro. Pregúntale, —¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondió al criado, —Todo está bien. Pero la tsunami subió hasta donde estaba el hombre de Dios. Se aferró a los pies de Eliseo y Guiesí se acercó para quitarla. Pero el hombre de Dios le dijo a Guiesí, —Déjale en paz. Está desconsolada y el Señor no me advirtió de nada, me ocultó esta noticia. Entonces ella dijo, —Señor, yo no te pedí un hijo. Te dije, no me tomes el pelo. Entonces Eliseo le dijo a Guiesí, —Prepárate para el viaje, agarra mi bastón y vete ya. Si encuentras a alguien por el camino, no lo saludes y si alguien te saluda, no te detengas para contestar el saludo. Coloca mi bastón en la cara del niño. Sin embargo, la madre del niño le dijo, —Juro por el Señor viviente y por su vida que no me iré sin usted. Así que Eliseo se levantó y la siguió. Guiesí llegó a la casa antes que Eliseo y la mujer Tsunamita. Guiesí colocó el bastón en la cara del niño, pero el niño no habló ni respondió nada. Entonces Guiesí salió al encuentro de Eliseo y le dijo, —El niño no se despierta. Eliseo entró a la casa y ahí estaba el niño muerto, tendido en su cama. Eliseo entró al cuarto y cerró la puerta. Entonces oró al Señor. Después Eliseo se acercó a la cama y se acostó sobre el niño. Puso sus ojos donde estaban los ojos del niño, su boca en la boca del niño, sus manos arriba de las manos del niño. Se acostó encima del niño hasta que su cuerpo entró en calor. Entonces Eliseo se volvió y salió del cuarto. De nuevo entró en el cuarto hasta que el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Guiesí y le dijo, —¡Llama a la Tsunamita! Guiesí la llamó y ella se acercó a Eliseo, quien le dijo, —¡Toma al niño! Entonces la mujer Tsunamita entró al cuarto y arrojándose a los pies de Eliseo, se postró ante él. Entonces ella tomó a su hijo y salió. Eliseo y la sopa envenenada Eliseo otra vez fue a Gilgal en una época de gran escasez de alimentos en el país. El grupo de profetas estaba sentado ante Eliseo, quien le dijo a su siervo, —¡Pon una olla grande en el fogón y haz sopa para los profetas! Uno de los profetas salió al campo para juntar unas hierbas y encontró una planta de calabazas silvestres. Juntó las calabazas en su ropa y las llevó, las cortó y las cocinó en la sopa sin saber qué eran. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer, gritaron, —¡Esta sopa está envenenada! Y ya no comieron más. Pero Eliseo dijo, —Tráiganme harina. Eliseo añadió la harina en la sopa y dijo, —Dénsela a la gente para que coma, y la sopa no les hizo daño. Eliseo alimenta a unos profetas. Un hombre llegó de Bal Salizá con un pan hecho de la primera cosecha para el hombre de Dios. Había veinte panes de cebada y grano entero en una bolsa. Entonces Eliseo dijo, —Dáselo a la gente para que coma. El siervo de Eliseo respondió, —¿Qué me dices? Aquí hay más de cien hombres. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Pero Eliseo insistió, —Dale la comida a la gente para que coma. El Señor dice, —Comerán suficiente y habrá comida de sobra. El siervo de Eliseo puso la comida a disposición del grupo de profetas. Comieron suficiente y hubo de sobra. Ocurrió tal como el Señor había dicho. Capítulo 5 Enfermedad de Naamán Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey. Porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña, —Si tan solo mi Señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo, —Ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel. Llevó de regalo treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, —Sirve la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y dijo, —¿Acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de la lepra. Fíjense bien que lo que quieres atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje. —¿Por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo, —Anda y lávate en el río Jordán siete veces y se te sanará la piel. Quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo, —Pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí. Pediría en el nombre del Señor, su Dios, y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron, —Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón ahora que sólo le dijo, lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán siete veces. Y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo, —Mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo, excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo, —Te aseguro como que existe el Señor al cual yo sirvo, que yo no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naamán dijo, —Si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que se me dé tierra para llenar la carga de mis dos mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente ni ofrendas a ningún otro Dios. Sólo ofreceré sacrificios al Señor. Ahora ora al Señor para que me perdone esto. Cuando en el futuro mi Señor, el Rey, vaya al templo del Dios Rimón para adorarlo, el Rey querrá apoyarse en mí, así que tendré que arrodillarme en el templo de Rimón. Te ruego que le pidas al Señor que me perdone cuando me toque hacer eso. Entonces Eliseo le dijo a Naamán, —Vete en paz. Naamán se fue del lado de Eliseo y había recorrido una distancia no muy larga, cuando Guiesí, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, —Mi Señor se despidió de Naamán, el sirio, sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Entonces Guiesí corrió tras Naamán. Naamán vio que alguien lo seguía. Se bajó del carruaje para encontrarse con Guiesí. Naamán le dijo, —¿Está bien todo? Guiesí le dijo, —Sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decirle esto. —Mira, dos jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales tres mil monedas de plata y unas mudas de ropa. Naamán dijo, —Por favor, toma seis mil. Naamán convenció a Guiesí de que se llevara la plata. Puso las seis mil monedas de plata en dos bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán le entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Guiesí. Al pasar la cima del cerro, Guiesí les recibió todo a los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Guiesí entró a hablar con su amo. Eliseo le dijo a Guiesí, —¿A dónde fuiste, Guiesí? Guiesí le contestó, —¿A ninguna parte? Eliseo le dijo a Guiesí, —¡Mentira! En mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. Siempre tendrás la lepra. Desde el momento que Guiesí salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Capítulo seis Eliseo y el hacha Los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo, —El lugar donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó, —Vayan pues. Uno de ellos le dijo, —Por favor, ven con nosotros. Eliseo le dijo, —Muy bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Al llegar al río Jordán, comenzaron a cortar la madera. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó, —¡Ay, señor! Era un hacha prestada. El hombre de Dios le dijo, —¿Por dónde cayó? El hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. El palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo, —Agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. Israel captura la tropa de Siria. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión, con su consejo, dijo, —En tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo, —Ten cuidado. No pasen por ese lugar porque los sirios están escondidos allí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios les había indicado y así algunas veces salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y les dijo, —Díganme quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel. Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió, —Mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó, —Vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, —Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa, vi un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo, —¿Qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo, —No tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, —Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró al señor y dijo, —Te pido que dejes ciega a esta gente. Así que él hizo lo que Eliseo le había pedido. Dejó ciego al ejército sirio. Eliseo le dijo al ejército, —Van por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme, que yo los llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, —Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. El señor entonces abrió sus ojos y el ejército sirio vio que estaban en la ciudad de Samaria. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo, —¿Los mato, padre mío, los mato? Eliseo respondió, —No, no los mates. ¿Acaso vas a matarlos con tu espada y con tu arco como si fueran prisioneros que tú mismo capturaste? Dales pan y agua, que coman y beban y regresen a casa al que los mandó. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo. Los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. La hambruna en Samaria. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó y atacó la ciudad de Samaria. Los soldados no permitían que nadie entrara a la ciudad con alimentos, por eso hubo una gran escasez de alimentos en la ciudad. Fue tanta el hambre que la cabeza de un burro se vendía por ochenta monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol por cinco monedas de plata. El rey de Israel estaba caminando por el muro de la ciudad y escuchó una mujer que gritó, —Mi señor y rey, por favor, ayúdeme. El rey de Israel le dijo, —Si el señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla ni vino del lugar donde se pisa la uva. Enseguida el rey le preguntó, —¿Pero qué te pasa? Ella dijo, —Esta mujer me dijo, —Dame a tu hijo y nos lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío. Así que hervimos a mi hijo y nos lo comimos. Al otro día le dije, —Dame tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que le dijo, la mujer rompió su vestido. Mientras caminaba por el muro, la gente vio que llevaba como ropa interior la ropa áspera que significaba que estaba triste. El rey dijo, —Que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Zafat, antes de que se acabe este día. El rey mandó un mensajero a Eliseo, quien se encontraba sentado en su casa junto con los ancianos. Antes de que llegara el mensajero, Eliseo le dijo a los ancianos, —Miren, aquel hijo de asesino me manda alguien para cortarme la cabeza. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y asegúrenla contra él. No lo dejen entrar. Yo oigo los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje. —Los problemas que tenemos vienen del Señor. ¿Qué más puedo esperar del Señor? Capítulo siete Eliseo respondió, —Escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, —Mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar tres kilos de harina fina por tan sólo una moneda de plata y seis kilos de cebada por el mismo precio. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios. Eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo, —Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Cuatro leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros. —¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, allí moriremos. Si nos quedamos aquí, también nos moriremos. Mejor vayamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir, bien. Si nos matan, pues que nos maten. Así que esa tarde los cuatro leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron. El rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos, y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubriría que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y les dijeron. Nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie. No se escucha nada, sólo el ruido de los caballos y de los asnos que están atados. Las carpas las dejaron tal como estaban. Los porteros, gritando la noticia, avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos, déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando. Cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo, que envíen hombres en cinco de los caballos que quedan. Después de todo, van a morir como toda la gente de Israel. Mandémoslos para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron dos carros con caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios diciéndoles, vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán. Por todo el camino había ropa y armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Entonces la gente salió del campamento de los sirios. El resultado fue que tres kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y seis kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal como el señor había dicho. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho, se podrán comprar seis kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y seis kilos de cebada se podrán comprar también por el mismo precio en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial le había dicho al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque el señor abriera las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. Capítulo 8. El rey y la tsunami. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él había revivido. Le dijo, tú y tu familia deben mudarse a otro país porque el señor ha decidido que va a haber una hambruna aquí. Durará unos siete años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por unos siete años. Después de ese tiempo regresó a su tierra y fue a hablar con el rey para averiguar cómo recuperar su casa y tierras. El rey estaba conversando con Guiesí, el siervo del hombre de Dios. El rey le decía a Guiesí, por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas que Eliseo ha hecho. Guiesí habló acerca de aquella vez que Eliseo resucitó a un muerto. En eso, la mujer a cuyo hijo Eliseo había revivido, se acercó al rey, pues quería recuperar su casa y tierra. Guiesí la vio y dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo volvió a la vida. El rey le preguntó lo que ella quería y luego le asignó un funcionario para que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, inclusive todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día que regresó. Ben-Hadad y Hazael. Después, Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y se le informó que había llegado el hombre de Dios. Entonces, el rey Ben-Hadad le dijo a Hazael, lleva un regalo y ve al encuentro del hombre de Dios. Pídele que le pregunte al señor si me voy a recuperar de esta enfermedad o no. Entonces, Hazael salió al encuentro de Eliseo llevándole un regalo de todo lo bueno que hay en Damasco. Se necesitaron cuarenta camellos para cargar todo. Al acercarse a Eliseo, Hazael le dijo, tu seguidor Ben-Hadad, rey de Siria, me mandó preguntarte si se va a recuperar de su enfermedad. Entonces, Eliseo le dijo a Hazael, anda y dile a Ben-Hadad que se va a recuperar, pero la verdad es que el señor me dijo que de todos modos va a morir. Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que le dio vergüenza a Hazael. El hombre de Dios comenzó a llorar. Hazael le preguntó, señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó, lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas. Matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas. Hazael le dijo, yo no soy más que un perro. ¿Cómo puedo yo hacer tales cosas? Eliseo le contestó, el señor me mostró que serás rey de Siria. Entonces, Hazael se retiró de donde estaba Eliseo y se fue a ver al rey. Ben-Hadad le preguntó a Hazael, ¿qué te dijo Eliseo? Hazael le contestó, Eliseo me dijo que vivirás. Pero al día siguiente, Hazael tomó un trapo mojado, cubrió la cara de Ben-Hadad y lo asfixió. Al morir Ben-Hadad, Hazael reinó en su lugar. Reinado de Jorán en Judá. Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá en el quinto año del reinado de Jorán, hijo de Acap, rey de Israel. Jorán tenía treinta y dos años cuando comenzó su reinado y gobernó ocho años en Jerusalén. Pero Jorán se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al señor. Jorán se comportó como la familia de Acap porque su esposa era hija de Acap. Pero el señor no destruyó a Judá por la promesa que le había hecho a su siervo David, pues le había dicho que alguien de la familia de David reinaría siempre en su lugar. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró a su propio rey. Entonces, Jorán fue a sair con todos sus carros de combate, pero el ejército Edomita lo rodeó. Jorán y sus oficiales lograron abrirse paso durante la noche, pero los soldados de Jorán huyeron cada uno a su casa. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libná también se rebeló contra Judá. Todo lo que hizo Jorán está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Jorán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Ocasías, hijo de Jorán, reinó en su lugar. Reinado de Ocasías en Judá. Ocasías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá en el año doce de reinado de Jorán, hijo de Acap, rey de Israel. Ocasías tenía veintidós años cuando comenzó a reinar y gobernó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era la hija de Omri, rey de Israel. Ocasías hizo lo que no le agradaba al Señor. Hizo muchas maldades al estilo de lo que hacía la familia de Acap porque su esposa era de la familia de Acap. Ocasías se alió con Jorán, hijo de Acap, para luchar en Ramot de Galat contra Hazael, rey de Siria, pero los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey de Jorán tuvo que regresar a Jezreel para recuperarse de sus heridas. Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Capítulo 9 Se consagra a Jehú como rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo, Prepárate, toma este frasco en tu mano y ve a Ramot de Galat. Al llegar ahí, busca a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nemcí. Apártalo de sus hermanos y llévalo a un cuarto. Toma el frasco de aceite, derrámaselo sobre la cabeza y dile, Así dice el Señor, te consagro como el nuevo rey de Israel. Luego corre rápido y escapa. No te detengas para nada. Entonces este joven profeta fue a Ramot de Galat. Cuando llegó, el joven vio que todos los capitanes del ejército estaban sentados y dijo, Capitán, tengo un mensaje para usted. Jehú le preguntó, ¿Para cuál de nosotros es el mensaje? El joven le dijo, Para usted, Señor. Jehú se levantó y entró a la casa. Entonces el joven profeta derramó el aceite en la cabeza de Jehú y le dijo, El Señor Dios de Israel dice, Te consagro como el nuevo rey de Israel, el pueblo del Señor. Tienes que destruir a la familia de tu rey Acap y así castigaré a Jezabel por la muerte de mis siervos los profetas y la de todos los siervos del Señor que fueron asesinados. Así toda la familia de Acap morirá. No quedará en Israel ningún hijo de la familia de Acap, sea esclavo o libre. La familia de Acap terminará como la familia de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la familia de Basá, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el área de Jezreel y nadie le dará sepultura. Y el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Los siervos proclaman rey a Jehú. Jehú regresó a los oficiales del rey. Uno de ellos le preguntó a Jehú, ¿Está todo bien? ¿A qué se te acercó ese loco? Jehú contestó a los oficiales. Ya lo conocen a él y a las locuras que dice. Los oficiales dijeron, No, dinos la verdad. ¿Qué te dijo? Jehú les contó a los oficiales lo que el joven profeta le había dicho. Jehú dijo, Me dijo esto y esto. El Señor dice, Te consagro como el nuevo rey de Israel. Entonces cada oficial se quitó el manto y lo puso en las gradas ante Jehú. Tocaron la trompeta y proclamaron, ¡Viva el rey Jehú! Así que Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. En aquel tiempo, Jorán y los israelitas estaban defendiendo a Ramot de Galat contra el ataque de Hazael, rey de Siria. El rey Jorán había luchado contra Hazael, rey de Siria, pero los sirios lo habían herido y el rey se había ido a Jezreel para curarse las heridas. Entonces Jehú le dijo a los oficiales, Si están de acuerdo con que yo sea el nuevo rey, entonces no permitan que nadie se escape de la ciudad para contar las noticias en Jezreel. Jorán estaba descansando en Jezreel, así que Jehú subió a su carro y se fue hasta Jezreel. Ocasías, rey de Judá, también había oído a Jezreel para ver a Jorán. Un guardia estaba parado en la torre de Jezreel. Cuando vio acercarse al grupo de Jehú, avisó, Viene mucha gente. Entonces Jorán dijo, Manden a su encuentro un mensajero a caballo para averiguar si vienen en son de paz. Así que el mensajero fue al encuentro de Jehú y le dijo, El rey Jorán te pregunta, ¿Vienes en son de paz? Jehú le dijo, A ti no te concierne si vengo en son de paz. Ven y sígueme. El guardia le avisó a Jorán. El mensajero salió al encuentro del grupo, pero no regresó. Entonces Jorán mandó a un segundo mensajero a caballo. Se acercó al grupo de Jehú y les dijo, El rey Jorán dice, Paz. Jehú contestó, A ti no te concierne si vengo en son de paz. Ven y sígueme. El guardia avisó a Jorán. El segundo mensajero no ha vuelto. Hay un hombre manejando un carro como loco, a la manera de Jehú, hijo de Nimsí. Jorán dijo, Tráiganme el carro. Así que los siervos trajeron el carro de Jorán. Tanto Jorán, rey de Israel, como Casías, rey de Judá, subieron a sus carros y salieron al encuentro de Jehú. Se encontraron con Jehú en la propiedad de Nabot de Jezreel. Jorán vio a Jehú y le preguntó, ¿Vienes en son de paz, Jehú? Jehú contestó, No hay paz mientras tu mamá, Jezabel, siga cometiendo prostitución y brujería. Jorán se dio media vuelta para escapar y le dijo a Ocasías, Traición, Ocasías. Pero Jehú agarró su arco y le disparó a Jorán en la espalda, penetrando su corazón. Jorán cayó muerto en su carro. Jehú le dijo a Bitcar, el oficial ayudante que manejaba su carro. Lleva el cuerpo de Jorán y tíralo al viñedo de Nabot de Jezreel. Recuerde que cuando tú y yo cabalgamos con su papá Acab, el Señor dijo que eso iba a ocurrir. El Señor dijo, Ayer vi la sangre de Nabot y sus hijos, y así castigaré a Acab en este campo, dijo el Señor. Así que lleva el cuerpo de Jorán y tíralo en el campo, tal como dijo el Señor. Cuando Ocasías, rey de Judá, vio todo esto, intentó escapar por la casa de Jardín, pero Jehú le persiguió diciendo, Mátenlo también a él. Hirieron a Ocasías mientras éste huía en su carro en el camino hacia Gur, cerca de Ibleam. Alcanzó a llegar a Meguido, pero allí murió. Los siervos de Ocasías llevaron su cuerpo en el carro hasta Jerusalén y lo sepultaron en la tumba con sus antepasados en la ciudad de David. Ocasías había comenzado a reinar en Judá en el undécimo año del reinado de Jorán, hijo de Acab, en Israel. Muerte de Jezabel. Jehú se acercó a Jezreel y Jezabel se enteró de las noticias. Se maquilló los ojos, arregló su cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entró en la ciudad, Jezabel le dijo, Hola Semri, al igual que él, mataste a tu amo. Jehú miró hacia la ventana y dijo, ¿Quién está de mi lado? ¿Quién? Entonces se asomaron dos o tres enucos. Y Jehú les dijo, Arrojen a Jezabel. Entonces los enucos arrojaron a Jezabel por la ventana. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos pisotearon su cuerpo. Entonces Jehú entró en la casa para comer y beber y dijo, Ahora encárguense de esa maldita mujer y sepúltenla, porque al fin y al cabo era hija de un rey. Cuando los hombres salieron a sepultar a Jezabel, no encontraron su cadáver. Sólo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Le comentaron esto a Jehú, quien les dijo, El Señor le había dicho a su siervo Elías, el tisbita, Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en Jezrel. Su cuerpo será como un campo donde se guarda estiércol en Jezrel y nadie podrá reconocerlo. Capítulo 10 Jehú escribe a los líderes de Samaria. Acap tenía setenta hijos en Samaria. Jehú escribió unas cartas y las mandó a Samaria para los líderes y ancianos de la ciudad. Ah, y para los tutores de los hijos de Acap, diciendo, Reconozco que ustedes están en una posición ventajosa. Tienen a los hijos de su Señor con ustedes, también los carros, los caballos, una ciudad fortificada y armas. Así que en cuanto les llegue esta carta, elijan al mejor y más capaz de los hijos de su Señor y luchen a favor de la dinastía de su Señor. Sin embargo, los líderes y los ancianos de Jezrel se atemorizaron y dijeron, Si dos reyes no pudieron detener a Jehú, mucho menos nosotros. Entonces, el administrador del palacio de Acap, el gobernador de la ciudad, los ancianos líderes y los que tenían a cargo a los hijos del rey, mandaron este mensaje a Jehú. Somos sus siervos y haremos lo que usted diga. No vamos a declarar rey a nadie, así que haz lo que consideres mejor. Muerte de los hijos de Acap. Entonces, Jehú les escribió otra carta. Si me apoyan y me obedecen, córtenles la cabeza a los hijos de Acap y tráiganmelas a Jezrel mañana a esta hora. Acap tenía setenta hijos, los cuales estaban a cargo de los líderes de la ciudad que los habían criado. Cuando los líderes recibieron la carta, agarraron a los hijos del rey y los mataron a todos. Luego pusieron las cabezas en unos canastos y se las mandaron a Jehú, que estaba en Jezrel. Un mensajero llegó a donde estaba Jehú y le dijo, Han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú dijo, Pónganlas en dos montones en la puerta de la ciudad y déjenlas ahí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y le dijo al pueblo, Ustedes son inocentes. Miren, yo hice planes en contra de mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos hijos de Acap? Sepan bien que todo lo que el señor dice ocurre. El señor dijo de antemano por medio de Elías lo que le iba a suceder a la familia de Acap. Así que el señor ha hecho lo que dijo que iba a suceder. Entonces Jehú mató a todos los familiares de Acap que vivían en Jezrel, a toda su gente importante, a sus amigos y sus sacerdotes. No dejó con vida a ninguno de los que lo apoyaba Acap. Jehú mata a los familiares de Ocasías. Jehú salió de Jezrel y fue a Samaria. Por el camino, Jehú se detuvo en un lugar llamado el campamento de los pastores. Jehú se encontró ahí con algunos familiares de Ocasías, rey de Judá, y les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Contestaron, Somos parientes de Ocasías, rey de Judá. Vinimos a visitar a los hijos del rey y a los hijos de la madre del rey. Entonces Jehú dijo, Capturen los vivos. Los hombres de Jehú capturaron ahí a los parientes de Ocasías. Eran cuarenta y dos y Jehú los mató cerca de Bet-Equed. No dejó a ninguno vivo. Después de que Jehú salió de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recap. Jonadab iba a ver a Jehú, quien lo saludó, y le dijo, ¿Eres un amigo tan fiel como lo soy yo? Jonadab contestó, si lo soy. Jehú le dijo, si me eres fiel, dame tu mano. Entonces Jehú agarró a Jonadab y lo metió en el carro. Jehú le dijo, ven conmigo y te mostraré mi decisión de compromiso con el Señor. Así que Jonadab fue con Jehú en su carro. Jehú llegó a Samaria y mató a todos los de la familia de Acap que todavía quedaban vivos en Samaria. Hizo lo que el Señor le había dicho a Elías. Jehú elimina a los adoradores de Bal. Jehú reunió a toda la gente y dijo, Acap sirvió a Bal poco, pero Jehú lo servirá mucho más. Reúnan a todos los sacerdotes y profetas de Bal junto con todos los que lo adoran. Que no falte ninguno a la reunión. Voy a ofrecer un gran sacrificio y mataré a todo seguidor de Bal que no venga a la reunión. Pero era un truco. Jehú quería destruir a los que adoraban a Bal. Luego dijo, preparen una asamblea solemne para Bal. Entonces los sacerdotes proclamaron la reunión. Jehú mandó un mensaje por toda la tierra de Israel y vinieron todos los que adoraban a Bal. Ninguno se quedó en casa y entraron al templo de Bal que se llenó de un extremo al otro. Jehú le dijo a los encargados del guardarropa, Saquen trajes para todos los adoradores de Bal. Así que ellos llevaron trajes para los adoradores de Bal. Entonces Jehú y Jonadab, hijo de Recap, fueron al templo de Bal. Jehú les dijo a los adoradores de Bal, Observen bien y fíjense que no haya entre ustedes alguno que adore al Señor, sino sólo los que adoran a Bal. Los que adoraban a Bal entraron al templo de ese Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas que deben quemarse completamente. Afuera del templo, Jehú puso ochenta hombres y les dijo, Que no escape ninguno. El que deje escapar alguno lo pagará con su propia vida. Inmediatamente después de ofrecerse el sacrificio que debe quemarse completamente, Jehú les ordenó a los guardas y a los capitanes, Vayan y maten a los adoradores de Bal, que ninguno salga con vida del templo. Entonces los capitanes mataron a filo de espada a los adoradores de Bal y arrojaron los cuerpos de allí. Luego los guardas y capitanes entraron al santuario del templo de Bal. Sacaron las piedras sagradas que estaban dentro del templo y las quemaron. Derribaron los pilares del templo de Bal y los convirtieron en un basurero así como lo es hasta el día de hoy. De esta manera, Jehú acabó con la práctica de adorar a Bal en Israel. Pero no se apartó completamente de los pecados que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo cometer a todo Israel, pues Jehú no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Reinado de Jehú en Israel. El Señor le dijo a Jehú, Hiciste bien. Obedeciste lo que te ordené y destruiste a la familia de Acap tal como yo quería que lo hicieras. Por eso tus descendientes reinarán en Israel por cuatro generaciones. Pero Jehú no fue cuidadoso en cumplir con la ley del Señor de todo corazón. Jehú no dejó de cometer el pecado de Jeroboán que llevó a pecar a Israel. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a quitar partes del territorio de Israel y dárselas a otras naciones. Hazael, rey de Siria, derrotó a los israelitas en todas las fronteras de Israel. Conquistó todo el territorio al oriente del río Jordán, o sea, el territorio de Galat, incluso la tierra que pertenecía a las tribus de Gad, Rubén y Manasés. Ocupó también toda la tierra de Aroer, por el valle de Arnón, hasta Galat y Bazán. Todas las demás cosas que hizo Jehú están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. El hijo de Jehú, Joacás, reinó en Israel. Jehú había gobernado en Samaria durante veintiocho años. Capítulo once Atalía mata a los hijos del rey en Judá. Atalía, la mamá de Ocasías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey. Josabá, la hija del rey Jorán y hermana de Ocasías, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocasías, y mientras mataba a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josabá y la niñera escondieron a Joás de Atalía y lo salvaron la vida. Él permaneció escondido con ella seis años en el templo del Señor. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. En el séptimo año, el sumo sacerdote, Joyadá, mandó llamar a los capitanes de los quereteos y a los guardias y los reunió en el templo del Señor. Entonces, Joyadá hizo un pacto con ellos y les hizo jurar en el templo del Señor y les mostró al hijo del rey. Entonces, Joyadá le dio esta orden. Van a hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes vendrá cada día de descanso aquí y protegerá al hijo del rey aquí en el templo. Otra tercera parte estará en la puerta sur y la otra tercera parte estará en la puerta detrás de la guardia. De esta manera, serán como un muro protector para Joás. Al fin de cada día de descanso, dos terceras partes de ustedes hará guardia en el templo del Señor y protegerá al rey Joás. Rodeará al rey en todo momento y donde quiera que vaya, cada uno arma en mano. Matarán a cualquiera que se acerque. Los capitanes obedecieron al sacerdote Joyadá en todo lo que ordenó. Cada capitán tomó sus soldados. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio en el templo el día de descanso, como los que quedaban libres. Todos fueron al sacerdote Joyadá, y él les dio lanzas y escudos. Eran las lanzas y escudos que David había puesto en el templo del Señor. Los guardias estaban siempre preparados arma en mano a la derecha e izquierda del templo y alrededor del rey. Luego sacaron a Joás, el hijo del rey, le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces lo consagraron con aceite y lo proclamaron nuevo rey aplaudiendo y gritando, ¡Viva el rey! Atalía escuchó el ruido de los guardias y la gente, así que salió a ver la gente al templo del Señor. Atalía vio al rey junto a la columna donde normalmente separaba el rey a los líderes y a los hombres tocando trompetas en honor al rey. Vio también a la gente muy alegre. Entonces, Atalía se rasgó el vestido y gritó, ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joyadá ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados, ¡Lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a sus seguidores, pero no los maten dentro del templo del Señor! Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces, Joyadá hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, en el que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Joyadá también hizo un acuerdo entre el pueblo y el rey. Luego todo el pueblo fue al templo de Baal. Destruyeron la estatua de Baal y sus altares. Los rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces, el sacerdote Joyadá puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la entrada de los guardias. Los quereteos y los capitanes iban junto al rey y el resto de la gente los seguía. El rey Joás se sentó en el trono. Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada cerca de la casa del rey. Joás tenía siete años cuando llegó a ser el rey. Capítulo doce Joás obedece la ley de Dios. Joás comenzó a reinar durante el séptimo año del reinado de Jehú en Israel. Joás reinó en Jerusalén cuarenta años. La mamá de Joás era Sibia de Bersebá. Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Lo obedeció toda su vida e hizo lo que el sacerdote Joyadá le enseñó. Pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en aquellos santuarios. Joás dijo a los sacerdotes, hay mucho dinero en el templo del Señor. La gente ha dado ofrendas al templo, ha pagado el impuesto del templo cuando se les levantaba el censo y han donado dinero al templo simplemente porque querían hacerlo. Tomen ustedes ese dinero y úsenlo para reparar el templo del Señor. Cada sacerdote tomará el dinero que recibe de la gente a la que él sirve y lo usará para la reparación de los daños hechos al templo del Señor. Ya era el año veintitrés del reinado de Joás y los sacerdotes no habían reparado el templo. Entonces, el rey Joás llamó al sacerdote Joyadá y a los demás sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han reparado lo que hay que reparar del templo? No tomen para ustedes el dinero de la gente que ofrenda. Ese dinero se usará para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con no cobrarle más dinero al pueblo pues no estaban preparados para la reparación del templo. El sacerdote Joyadá tomó una caja, le hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar. Donde uno entra a la casa del Señor, ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta todo el dinero que entraba a la casa del Señor. Y sucedía que cuando él escribía y el sumo sacerdote veían la gran cantidad de dinero que estaba dentro de la caja, subían y contaban el dinero que había en el templo del Señor. Ellos entregaban el dinero que había sido pesado a los supervisores encargados de realizar la obra de la casa del Señor y ellos a su vez la hacían llegar a los carpinteros, constructores y a los que hacían el trabajo en la casa del Señor. Les pagaban a los albañiles y canteros y a los que compraban madera y piedra para cortar y reforzar la parte caída del templo del Señor y todo lo que era necesario para hacer renovar el templo. Pero con los fondos que se traían al pueblo del Señor no se hicieron fuentes de plata, despabiladeras, platos hondos, ni ninguna fuente de oro ni plata para el templo del Señor. Porque la gente que realizaba la obra de reforzar el templo del Señor se la daba el dinero. Y no se tuvo que pedir cuentas a los hombres que administraban el dinero para darlo a los que realizaban la obra porque actuaban con diligencia. El dinero de la ofrenda por la culpa y el sacrificio por el pecado no entraba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, fue y atacó la ciudad de Gad y la conquistó. Luego hizo planes para atacar a Jerusalén. Josafat, Jorán y Ocasías habían sido reyes de Judá, antepasados de Joás, habían regalado mucho al Señor y esos regalos se guardaban en el templo. Joás también había hecho muchos regalos. Entonces tomó todo lo que había guardado en el templo y en su propia casa y se lo envió a Hazael, rey de Siria, y el rey de Siria se retiró de Jerusalén. Todas las grandes obras que Joás realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Los oficiales de Joás conspiraron en su contra y lo mataron en la casa de Milo por el camino que baja hasta Sila. Josacar, hijo de Simat, hijo Zabat, hijo de Semer, fueron los oficiales de Joás que lo asesinaron. La gente sepultó a Joás con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. Capítulo 13 Joacás desobedece la ley de Dios. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a ser rey de Israel en Samaria en el año veintitrés del reinado de Joás, hijo de Ocasías, en Judá. Joacás gobernó por diecisiete años. Joacás hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió con los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No hizo nada para detener esas cosas. Entonces el Señor se enojó con Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad, consiguieran el control de Israel. Entonces Joacás rogó al Señor que lo ayudara y el Señor lo escuchó, pues vio las dificultades que atravesaba Israel debido a la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor mandó un hombre para salvar a Israel. Los libró de los sirios y pudieron volver a sus casas como antes. Los israelitas no dejaron de cometer los pecados de la familia de Jeroboán que llevaron a Israel al pecado. Los israelitas siguieron cometiendo los mismos pecados y mantuvieron los postes de Aserá en Samaria. El rey de Siria derrotó al ejército de Joacás y destruyó casi todo. Joacás quedó tan solo con cincuenta hombres de caballería, diez carros de combate y diez mil hombres de infantería. Los soldados de Joacás eran como la paja esparcida por el viento en el tiempo de la trilla del grano. Las grandes cosas que hizo Joacás están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados. Los sepultaron en Samaria y su hijo Joacás reinó en su lugar. Joacás reina en Israel. Joacás, hijo de Joacás, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año treinta y siete del reinado de Joacás, rey de Judá. Joacás gobernó a Israel durante dieciséis años. Joacás, rey de Israel, hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió cometiendo los mismos pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que habían hecho pecar a Israel. Joacás siguió en las mismas. Todas las grandes obras que hizo Joacás y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados, los demás reyes de Israel. Jeroboán reinó en su lugar. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joacás, rey de Israel, fue a visitarlo. Joacás lloró por él y le dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo dijo a Joacás, toma un arco y unas flechas. Joacás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Joacás puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joacás abrió la ventana y Eliseo dijo, dispara. Joacás disparó. Entonces Eliseo le dijo, esa es la flecha de la victoria del señor. La flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Eliseo dijo nuevamente, toma las flechas. Joacás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, dispara hacia la tierra. Joacás disparó tres veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joac. Eliseo le dijo, debías haber disparado cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria sólo tres veces. Después de esto, Eliseo murió y lo sepultaron. Una vez cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban a Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Joás recupera unas ciudades. Durante todo el tiempo del reino de Joacás, Hazael, rey de Siria, le causó dificultades a Israel. Pero el Señor fue bueno con los israelitas, les tuvo compasión y los ayudó por el acto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruir a los israelitas ni deshacerse de ellos hasta el día de hoy. Hazael, rey de Siria, murió y Benadad reinó en Siria después de él. Antes de morir, Hazael le quitó unas ciudades a Joacás, papá de Joás, pero Joás se las quitó a Benadad, el hijo de Hazael. Joás derrotó a Benadad tres veces y tomó control de aquellas ciudades de Israel. Capítulo catorce Amasías reina en Judá Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, en Israel. Amasías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y gobernó veintinueve años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, pero no siguió a Dios completamente como lo hizo su antepasado David. Amasías hizo todo lo que hizo Joás, su papá. No destruyó los santuarios sagrados sobre las colinas del campo. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá, pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así las enseñanzas del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés. Los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cada uno debe ser ejecutado sólo por su propio pecado. Amasías mató a diez mil edomitas en el Valle de la Sal. Durante la guerra, Amasías capturó a Selá y la llamó Joctel, nombre con el que se le conoce hasta el día de hoy. Amasías mandó mensajeros a Joás, rey de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jeú. En el mensaje lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro. Entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cardo. Es verdad que derrotaste a los edomitas y estás orgulloso, pero conténtate con eso. Quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no sólo tú, sino Judá contigo? Pero Amasías no le hizo caso al aviso de Joás. Entonces Joás, rey de Israel, fue a enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá, en Bet-Semés, en Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semés, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocasías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de ciento ochenta metros en el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo del Señor. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Todas las grandes obras que hizo Joás, inclusive su lucha contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y los sepultaron con sus antepasados en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboán, hijo de Joás, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joás. El resto de los hechos de Amasías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. La gente conspiró contra Amasías en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquís, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo a Jerusalén sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén junto a sus antepasados en la ciudad de David. Hazarías, reina en Judá. Entonces la población de Judá proclamó rey Hazarías, quien tenía dieciséis años. Después de que su papá, el rey Amasías, murió y fue sepultado con sus antepasados, el rey Hazarías reconstruyó la ciudad de Elad e hizo que volviera a ser parte de Judá. Jeroboán II reina en Israel. Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria en el año quince del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Jeroboán gobernó unos cuarenta y un años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Jeroboán recuperó la tierra de Israel desde el Lebo, Hamad, hasta el mar de Arabá. Ocurrió tal como el Señor de Israel le dijo a Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. El Señor vio que los israelitas tenían muchas dificultades, tanto los esclavos como los libres, y que no había quien ayudara a Israel. Entonces el Señor no dijo que iba a quitar el recuerdo de Israel del mundo, sino que usó a Jeroboán, hijo de Joás, para salvarlos. Todas las grandes obras que realizó Jeroboán están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Incluida ahí está la historia acerca de cómo Jeroboán recuperó Damasco y el Hamad para Israel, que antes habían pertenecido a Judá. Jeroboán murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Zacarías, hijo de Jeroboán, reinó en su lugar. Capítulo 15 Hazarías reina en Judá. Hazarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar en el año 27 del reinado de Jeroboán, rey de Israel. Hazarías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías, de Jerusalén. Hazarías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Amasías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. El Señor afligió a Hazarías con lepra, lo cual sufrió hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Su hijo, Jotán, se hizo cargo del palacio y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Hazarías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Hazarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo, Jotán, reinó en su lugar. Breve reinado de Zacarías en Israel. Zacarías, hijo de Jeroboán, comenzó su reinado en Israel en el año 38 del reinado de Hazarías, rey de Judá, y lo hizo durante seis meses en Samaria. Zacarías hizo lo que no le agradaba al Señor, igual que sus antepasados. No dejó de cometer los mismos pecados que cometió Jeroboán, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Salún, hijo de Javés, conspiró contra Zacarías, lo mató en Ibleam y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. De esta manera, se cumplió la palabra del Señor que le había prometido a Jehú que durante cuatro generaciones sus descendientes serían reyes de Israel. Breve reinado de Salún en Israel. Salún, hijo de Javés, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Usías, rey de Judá. Salún gobernó por un mes en Samaria. Menahem, hijo de Tirzá, llegó de Tirzá a Samaria, mató a Salún, hijo de Javés, y reinó en su lugar. Todo lo que hizo Salún, incluso sus planes contra Zacarías, está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Menahem reina en Israel. Marchándose desde Tirzá, Menahem saqueó la ciudad de Tirzá y sus alrededores. Los de Tirzá se negaron a abrirle la puerta de la ciudad, y Menahem los atacó y les abrió el vientre a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Menahem, hijo de Gaví, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Asarías. Menahem gobernó diez años en Samaria. Hizo lo que no le agradaba al Señor y no dejó de hacer los mismos pecados que cometió Jeroboán, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Pul, rey de Asiría, vino a atacar a Israel. Menahem le dio a Pul treinta y tres mil kilos de plata para que le ayudara a mantenerse en el poder. Menahem consiguió la plata mediante un impuesto que impuso a los ricos y poderosos, pues cada uno de ellos debía entregar como medio kilo de plata. Entonces Menahem le dio la plata al rey de Asiría, quien se retiró y dejó de invadir a Israel. Todas las grandes obras que realizó Menahem están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Su hijo, Pecajías, reinó en su lugar. Pecajías reina en Israel. En el año cincuenta del reinado de Asarías en Judá, Pecajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar en Israel en Samaria y gobernó por dos años. Pecajías hizo lo que no le agradaba al Señor, pues no dejó de cometer los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. El comandante del ejército de Pecajías fue Pecaj, hijo de Remalías. Pecaj mató a Pecajías y a Argob y a Arie en Samaria en el palacio del rey con el apoyo de cincuenta hombres de Galat y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pecajías están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Pecaj reina en Israel. Pecaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar a Israel en Samaria en el año cincuenta y dos del reinado de Asarías en Judá. Pecaj gobernó durante veinte años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Tiglat Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel durante el reinado de Pecaj. Capturó a Iyon, Abel Betmacá, Janoa, Cedes, Hazor, Galat, Galilea y toda el área del norte de Neftalí. Hizo prisioneros a los habitantes y se los llevó a Asiria. En el año veinte del reinado de Jotán, hijo de Usías, en Judá, Oseas, hijo de Elá, hizo planes contra Pecaj, hijo de Remalías, lo mató y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pecaj están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Jotán reina en Judá. En el segundo año del reinado de Pecaj en Israel, Jotán, hijo de Usías, llegó a ser rey de Judá. Jotán tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y gobernó durante dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Usías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de los hechos de Jotán y todo lo que realizó está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Durante aquel tiempo, el Señor mandó a Resín, rey de Siria, y a Pecaj, hijo de Remalías, para que atacaran a Judá. Jotán murió y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Su hijo Acás reinó en su lugar. Capítulo dieciséis Acás reina en Judá En el año dieciséis del reinado de Pecaj, hijo de Remalías en Israel, Acás, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá a la edad de veinte años y gobernó durante dieciséis años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó al extremo de sacrificar a su propio hijo en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acás sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Resín, rey de Siria, y Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron y atacaron a Jerusalén. Resín y Pecaj rodearon a Acás, pero no lo pudieron derrotar. Al mismo tiempo, Resín, rey de Siria, reconquistó la ciudad de Elad. Resín expulsó de Elad a la gente de Judá. Después, los sirios se establecieron en Elad y ahí viven hasta el día de hoy. Acás mandó mensajeros que llevaran este mensaje a Tiglat, Pileser, rey de Asiria. Yo soy tu siervo, soy como un hijo para ti. Ven y sálvame del rey de Siria y del rey de Israel que han venido a atacarme. Acás tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y los tesoros que había en la tesorería del rey. Los mandó como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria respondió afirmativamente a la petición de Acás y vino y atacó a Damasco, capturó la ciudad, deportó a sus habitantes a Kir y mató a Resín. El rey Acás fue a Damasco a reunirse con Tiglat, Pileser, rey de Asiria. Cuando vio allí el altar que tenían en Damasco, mandó un modelo y el diseño del altar al sacerdote Urias. Entonces, antes de que el rey Acás volviera de Damasco, Urias construyó un altar siguiendo el modelo del que el rey Acás vio en Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, vio el altar, ofreció sacrificios allí y quemó los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas de cereal. También ofreció las ofrendas líquidas y roció en el altar la sangre de las ofrendas para festejar. Acás tomó el altar de bronce que estaba delante del Señor, enfrente del templo, entre el altar de Acás y el templo del Señor, y lo puso al norte de su propio altar. Acás le dijo al sacerdote, Usa el altar grande para quemar el sacrificio de la mañana, las ofrendas de cereal de la tarde y la ofrenda líquida de todo el pueblo. Rocíen en este altar toda la sangre de los sacrificios que deben quemarse completamente. Yo usaré el altar de bronce para consultar a Dios. El sacerdote Urias hizo todo lo que el rey Acás le mandó a hacer. Había plataformas móviles con paneles de bronce y tanques para que los sacerdotes se lavaran las manos. El rey Acás movió todo y rompió las plataformas móviles. Quitó el tanque grande de bronce que estaba sobre los toros de bronce y lo puso en el pavimento de piedra. Los trabajadores habían construido una cobertura fuera del templo del Señor para reuniones los días de descanso, pero Acás hizo quitar el lugar cubierto y la entrada para el rey. Hizo estos cambios para agradar al rey de Asiria. Todas las grandes obras que hizo Acás están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. Acás murió y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Capítulo diecisiete Oseas comienza su reinado en Israel. Cuando Acás llevaba doce años reinando en Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar a Israel en Samaria y gobernó nueve años. Hizo lo que no le agradaba al Señor, pero no fue tan malo como los reyes de Israel que reinaron antes de él. Salmanazar, rey de Asiria, vino e hizo la guerra contra Oseas y lo derrotó. Debido a eso, Oseas tuvo que pagar tributo a Salmanazar. Más tarde, Oseas mandó mensajeros a So, rey de Egipto, para pedirle ayuda. Ese año, Oseas le pagó tributo al rey de Asiria como lo hizo en los años anteriores. El rey de Asiria se apoderó de Samaria en el año noveno del reinado de Oseas en Israel. Tomó prisioneros a los israelitas, y los desterró a Jalaj, por la región del río Jabor, en Gozán, y en otras ciudades de los Medos. Estas cosas ocurrieron porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto y los libró del faraón rey de Egipto. Pero los israelitas comenzaron a adorar a otros dioses y hacer lo mismo que hacían los otros pueblos que el Señor había expulsado de la tierra para que los israelitas vivieran en ella. Los israelitas también siguieron las costumbres paganas de los reyes que los gobernaban, y secretamente hicieron maldades contra el Señor su Dios. Los israelitas construyeron santuarios paganos en todas sus poblaciones, desde el pueblito más insignificante hasta la ciudad más grande. También los israelitas colocaron monumentos de adoración y postes de acerá en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Los israelitas quemaban incienso ahí, en todos los santuarios sobre la colina, tal como era costumbre en las otras naciones, las cuales el Señor había expulsado de la tierra antes de ellos. Los israelitas hicieron lo malo e hicieron enojar mucho al Señor al adorar ídolos. El Señor les había dicho a los israelitas que no lo hicieran. El Señor, sin embargo, usó todo profeta y vidente para advertir a Israel y Judá. Les dijo, «Vuélvanse de la maldad que están cometiendo. Obedezcan mis mandamientos y decisiones. Cumplan con las leyes que les mandé a sus antepasados por medio de mis siervos los profetas que les envié». Pero la gente no hizo caso. Fueron tercos como sus antepasados que no creyeron en el Señor su Dios. La gente rechazó las decisiones y el pacto que Dios hizo con sus antepasados y el testimonio que les dio. Ellos siguieron lo que no tenía sentido, y ellos mismos perdieron el sentido siguiendo las costumbres de las naciones vecinas que el Señor les ordenó que no siguieran. La gente abandonó todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron dos imágenes de becerros y postes de acerá. Adoraron todas las estrellas del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron sus hijos e hijas en el fuego. Practicaron la magia y la brujería para adivinar el futuro, y se dedicaron a hacer lo que el Señor les dijo que era malo. De esta manera provocaron su enojo. Entonces el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. No quedó ni un israelita, sólo quedó la tribu de Judá. Culpabilidad del pueblo de Judá. Pero ni aún la gente de Judá obedeció los mandatos del Señor su Dios. La gente de Judá vivió tal como vivieron los israelitas. El Señor los rechazó a todos. Los hizo pasar muchas dificultades. Permitió que les saquearan todo lo que tenían, y finalmente los arrojó lejos de su presencia. El Señor desgarró a Israel de la familia de David, y los israelitas proclamaron rey a Jeroboán, hijo de Nabat. Jeroboán apartó a los israelitas de seguir al Señor, y los llevó a cometer un gran pecado. Por eso los israelitas siguieron cometiendo todos los pecados de Jeroboán, y no se apartaron de ellos. Al final, el Señor los expulsó de su presencia, tal como había prometido por medio de sus siervos los profetas. Los desterró de su país, y los llevó a Asiria, donde están hasta el día de hoy. La nueva población de Samaria. El rey de Asiria llevó a los israelitas de Samaria, y puso en su lugar a otra gente de Babilonia, Kuta, Abba, Hamad, y Sefarbayin. Ellos ocuparon las ciudades de Samaria, y vivieron ahí. Cuando esa gente comenzó a vivir ahí, no adoraba al Señor, y por eso el Señor les mandó leones para atacarlos y matarlos. Se le informó así al rey de Asiria. La gente que usted se llevó para vivir en las ciudades de Samaria, ignora las leyes de Dios de ese país. Por eso Dios les mandó leones para atacarlos, y los mató, porque no entienden las leyes del Dios de ese país. Entonces, el rey de Asiria dio esta orden. Que se lleve a vivir a Samaria a uno de los sacerdotes que se trajeron prisioneros de allí, y que les enseñe a la gente la ley de Dios de aquel lugar. Así, uno de los sacerdotes que los asirios se habían llevado de Samaria, se fue a vivir a Betel. Este sacerdote le enseñó a la gente a honrar al Señor en su vida. Pero la gente se hizo sus propios dioses, y los puso en los templos y en los santuarios sobre las colinas. Los samaritanos hicieron eso dondequiera que vivían. La gente de Babilonia hizo al dios Zucot Benot, los de Kuta, al dios Nergal, los de Hamat, al dios Nibhaz y Tartac. La gente de Zepharbayin quemaba a sus hijos en el fuego para honrar a sus dioses Adramelec y Anamelec. Pero también adoraban al Señor, y eligieron de entre el pueblo a sacerdotes para que sirvieran en los santuarios sobre las colinas. Estos sacerdotes hicieron sacrificios para la gente en los templos y estos lugares de adoración. Adoraban al Señor, pero también a sus propios dioses, tal como lo hacían en los países de donde habían venido. Hasta el día de hoy siguen viviendo de la misma manera. No honran al Señor y no obedecen las reglas y mandatos de los israelitas. No obedecen a ley ni los mandatos que el Señor dio a los descendientes de Jacob. El Señor hizo un pacto con los israelitas y les mandó. No deben honrar a otros dioses. No los sirvan, ni los adoren, ni les hagan sacrificios. Sigan sólo al Señor, el Dios que los sacó de Egipto desplegando su gran fuerza y poder. Así que respétenlo, adórenlo, y ofrezcan sacrificios en su honor. Obedezcan las normas, leyes, enseñanzas y mandatos que Él escribió para ustedes. Obedezcan todo eso siempre. No adoren a otros dioses. No se olviden del pacto que hago con ustedes y no tengan miedo de dioses extraños. Adoren sólo al Señor su Dios, y así Él los salvará de todos sus enemigos. Pero los israelitas no hicieron caso. Siguieron en las mismas de antes. Esas naciones adoraban al Señor, pero también a sus propios ídolos. Sus hijos y nietos hacen lo mismo que sus antepasados, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Capítulo 18 Ezequías reina en Judá En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, en Israel, Ezequías, hijo de Acás, comenzó a reinar en Judá. Ezequías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y gobernó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración y cortó los postes de acerá. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá antes o después de él. Ezequías fue muy fiel al Señor. No se apartó de él. Obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le siguió sirviendo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, y a todas las ciudades filisteas, desde la más pequeña hasta la más grande. Caída de Samaria Salmanazar, rey de Asiria, fue a luchar contra Samaria y su ejército rodeó la ciudad en el cuarto año del reinado de Ezequías. Rey de Judá, que era al mismo tiempo el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, en Israel. Al fin del tercer año, Salmanazar capturó Samaria y tomó posesión de la ciudad durante el año sexto del reinado de Ezequías, que era al mismo tiempo el noveno del reinado de Oseas en Israel. El rey de Asiria tomó presos a los israelitas y los llevó a Siria y los deportó a Jalaj, en el río Jabor, el río de Gozán y las ciudades de los Medos. Eso sucedió así porque los israelitas no le hicieron caso al Señor su Dios ni mantuvieron su pacto. No cumplieron tampoco con todo lo que les había mandado Moisés, siervo del Señor, ni hicieron caso a lo que les enseñó ni lo pusieron en práctica. Asiria se prepara para tomar a Judá. Durante el año catorce del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, salió a atacar a las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, le mandó este mensaje al rey de Asiria, que estaba en Lakis. He cometido un gran error. Retírate y te pagaré el tributo que me impongas. Entonces el rey de Asiria le exigió a Ezequías, rey de Judá, que le pagara nueve mil novecientos kilos de plata y novecientos noventa kilos de oro. Ezequías le entregó toda la plata que estaba en el templo del Señor y en la tesorería real. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro que cubría las puertas del templo del Señor y los postes de las puertas que él mismo había colocado ahí, y se lo entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria envió un delegado a Jerusalén. El rey de Asiria mandó a sus tres comandantes más importantes con un gran ejército para atacar al rey Ezequías en Jerusalén. Saliendo de Lakis, fueron a Jerusalén y tomaron sus posiciones junto al acueducto cerca del estanque superior que está camino al campo de Lavandero. Llamaron al rey y salieron a atenderlo Eliakín, hijo de Ezequías, que era el administrador del palacio real, el cronista Zebná, y Joá, hijo de Asaf, que era el secretario. El comandante en jefe les dijo, Díganle a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey, rey de Asiria. ¿Por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace tan solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás ahora confiado en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que es el faraón, rey de Egipto, para todos los que se apoyan en él. Si me sales con eso de que, ¿confiamos en el Señor nuestro Dios? ¿No es ese el mismo de que Ezequías ordenó quitar los altares y santuarios de las colinas cuando les dijo a Judá y a Jerusalén, ¿ustedes sólo deben adorar frente a este altar en Jerusalén? Ahora, haz un tratado con mi señor, el rey de Asiria. Te daré dos mil caballos y puedes conseguir jinetes que los monten. ¿No irás a rechazar la oferta de un capitán, así sea uno de los siervos menos importantes de mi señor, y ponerte a confiar en el rey de Egipto para que te dé carros de combate y caballos? Mira, ¿crees que vine a destruir este lugar sin la ayuda del señor? Pues el mismo señor fue el que me dijo, sube y destruye ese país. Entonces, Eliakín, hijo de Jilquías, Sebna y Joa le dijeron al comandante, por favor, háblanos en idioma arameo, pues nosotros tus siervos entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante en jefe les dijo, ¿acaso mi señor me mandó hablarles sólo a su señor y a ustedes? ¿No me mandó él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que se tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Luego se puso en pie y gritó fuerte en el lenguaje de Judá. Oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que él dice. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no los podrá salvar de mi poder. No permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo, seguro que el Señor nos librará y no dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Asiria. No oigan a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria. Hagan un tratado de paz conmigo y ríndanse, y permitiré que cada uno de ustedes se alimente de su propia vid y de su propia higuera, y que deba de su propio pozo. Eso será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos. Es una tierra de aceite de oliva y de miel. Allí podrán vivir y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, quien trata de convencerlos, diciendo, el Señor nos salvará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su pueblo de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Zepharbayín, Gená e Ibá? ¿Libraron a Samaria de caer en mis manos? ¿Cuál de los dioses de las naciones las ha librado de caer en mis manos? ¿Cómo pues podrá el Señor librar a Jerusalén de mí? Pero la gente mantuvo silencio. No respondieron palabra alguna, porque el rey Ezequías había dado la orden de no responderles nada. Entonces, Eliakín, hijo de Gilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Zebná, y Joa, hijo de Asad, que era el secretario, fueron a ver a Ezequías. Se presentaron ante él, con los vestidos rasgados, y le contaron al rey lo que el comandante Asirio les había dicho. Capítulo diecinueve Isaías le profetiza a Ezequías. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó su vestido, y se vistió de luto, y se fue al templo del Señor. Envió Eliakín, el encargado de la administración del palacio, a Zebna, el escriba, a los ancianos y los sacerdotes, todos vestidos de luto, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta, Esto es lo que ha dicho Ezequías. Este es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, con el que insultó al Dios vivo, y que lo castigue por haber dicho esas palabras que el Señor tu Dios escuchó. Así que eleva una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, Esto es lo que van a decirle a su Señor. El Señor dice, No tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él. Oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo, en su propio país, haré que lo oyeran a espada y muera. El comandante en jefe se retiró y supo que el rey de Asiria se había ido de Lakis y estaba luchando contra el Ibna. Entonces el rey de Asiria recibió la noticia de que el rey Tiracá, de Etiopía, había salido para luchar contra él. Una vez sabido esto, el rey de Asiria envió otro mensajero a Ezequías con este mensaje. Esto es lo que le dirán al rey Ezequías de Judá. No dejes que el Dios en quien confías te engañe diciendo, Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú conoces lo que los reyes de Asiria le han hecho a otros países destruyéndolos por completo. ¿Y tú crees que te vas a salvar? ¿Pudieron salvarlas los dioses de las naciones a las que mis antepasados destruyeron? ¿Naciones como Gozán, Harán, Résef y el pueblo de Edén que vivía en Telazar? ¿Dónde están los reyes de Hamad, Arfat, el de la ciudad de Zepharayín, de Gená y de Ibá? Oraciones de Ezequías. Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Después Ezequías oró ante el Señor y dijo, Señor, Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre los querubines. Tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Señor, presta atención. Escucha. Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras que Senaquerib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus territorios. Han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino producto de los seres humanos. Eran de madera y piedra, y por eso fueron destruidos. Ahora te suplico, Dios, Señor Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. El Señor, Dios de Israel, dice, Te he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Senaquerib, rey de Asiria. Este es el mensaje del Señor en cuanto a Senaquerib. La virgen, hija de Sion, te desprecia, se burla de ti. A tus espaldas, la hija virgen de Jerusalén mueve la cabeza burlándose de ti. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste en contra del Santo de Israel. Actuaste como si fueras mejor que él. Mandaste tus mensajeros para insultar al Señor. Dijiste, vine con muchos carros de combate a los montes altos. Vine desde las profundidades del Líbano. Corté los cedros más altos y los mejores cipreses del Líbano. Subí contra la parte más alta del Líbano hasta el bosque más frondoso. Cabé pozos y bebí agua de territorios extranjeros. Seguí los ríos de Egipto y caminé sobre tierra seca. Pero, ¿nunca te enteraste? Yo tengo planeado esto desde hace tiempo. Lo que está pasando ahora, yo lo preparé desde la antigüedad. Que tú destruyeras ciudades fortificadas y las convirtieras en un montón de ruinas. Sus habitantes, que ya están sin fuerza y sin esperanzas, están avergonzados. Aunque hoy parecen estar vivos, el viento del oriente los secará como plantas del campo y como pasto verde que crece en el tejado. Sé cuándo te levantas y cuándo te sientas, cuándo sales y cuándo entras. Sé cuánto te has enfurecido contra mí, debido a lo furioso que estás contra mí. Y a que he escuchado tus palabras arrogantes, voy a ponerte una orgolla en la nariz, un freno en la boca, y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste. Mensaje del Señor a Ezequías Esta será la señal que probará que este mensaje es verdadero. Este año comerán lo que crece por sí solo en el campo. El segundo año, lo que crezca de ahí. Y el tercer año, sembrarán y cosecharán, plantarán viñedos y comerán de su fruto. Los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y darán fruto arriba. Porque un resto de mi gente quedará vivo y saldrá de Jerusalén, y los sobrevivientes saldrán del monte Sion. El celo del Señor Todopoderoso hará que así suceda. Por eso así dice el Señor en cuanto al rey de Asiria. Él no entrará a esta ciudad, y no disparará aquí una sola flecha. No usará un solo escudo, ni construirá rampas contra ella. Volverá por el mismo camino por el que vino. No ocupará la ciudad. El Señor lo ha decidido así. Yo protegeré esta ciudad, y la salvaré. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David. Destrucción del ejército asirio Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a ciento ochenta y cinco mil soldados del campamento asirio. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban allí todos los cuerpos de los muertos. Así que Senaquerib, rey de Asiria, regresó a Niniveh y permaneció allí. Un día, mientras estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, fue asesinado a espada por sus hijos Adramelech y Zarezer. Ellos escaparon al país de Ararat. Su hijo, Esarhadón, lo sucedió en el trono. Capítulo veinte Ezequías enferma de muerte En esos días, Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a ver a Ezequías y le dijo, El Señor dice, Pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no vas a sanar. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró así al Señor. Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Antes de que Isaías saliera del patio, le vino este mensaje del Señor. Regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor. Dios de tu antepasado David, he oído tu oración. He visto tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día, subirás tú mismo al templo del Señor. Agregaré quince años a tu vida y salvaré a esta ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré la ciudad y lo haré por mí mismo y por la promesa que le hice a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, Hagan una mezcla de higos. Entonces la hicieron, se la aplicaron en la llaga y Ezequías se recuperó. Ezequías le dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que al tercer día podré subir al templo del Señor? Isaías le contestó, tendrás esta señal del Señor de que efectivamente el Señor lo hará. ¿Quieres que la sombra se adelante diez grados o que las retroceda? Ezequías dijo, es algo sencillo que la sombra se adelante diez grados, pero no que las retroceda. Entonces Isaías oró al Señor y él le hizo que la sombra retrocediera diez grados en el reloj de Acás. Ezequías y la delegación de Babilonia. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, era el rey de Babilonia. Como se enteró de que Ezequías había estado enfermo, mandó cartas y un regalo a Ezequías. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todos los tesoros de su palacio. Les mostró la plata, el oro, las especias, los costosos perfumes, las armas y todo lo que había en la tesorería real. No hubo nada que no les mostrara en su palacio y en todo el reino. Entonces el profeta Isaías se le acercó a Ezequías y le preguntó, ¿qué te dijeron esos hombres? ¿Qué querían y de dónde venían? Ezequías le contestó, vinieron de Babilonia, un país muy lejano. Isaías le dijo, ¿qué vieron ellos del palacio? Ezequías les dijo, ellos vieron todo lo que hay en el palacio y en los depósitos. No dejé nada sin mostrarles. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye el mensaje del Señor, llegará el día en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados guardaron hasta el día de hoy. No dejará nada, dice el Señor. Se llevarán incluso hasta algunos de tus descendientes y los castrarán y los pondrán de funcionarios en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, este mensaje del Señor es bueno. Es que se decía, al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. El resto de los hechos de Ezequías, incluso cómo construyó el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad, están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Su hijo Manasés reinó en su lugar. Capítulo 21 Manasés, rey de Judá. Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar y gobernó por cincuenta y cinco años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Hepziba. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para Bal e hizo un poste de acerá, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrío del templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia y la adivinación y consultó médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manasés hizo una estatua de acerá y la puso en el templo. El Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo, He elegido a Jerusalén de entre Israel. Pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas de mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon a Dios, y Manasés los hizo hacer peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor usó a sus siervos los profetas para enviar este mensaje. Manasés, rey de Judá, ha hecho tantas perversidades mayores que las de los amorreos que vivieron aquí antes. Él ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos. Así que el Señor de Israel dice, Mira, traeré tantas dificultades a Jerusalén y a Judá que todo el que se entere quedará impresionado. Mediré a Jerusalén con la misma medida que medía Samaria y usaré la misma plomada que usé para juzgar a la familia de Acap. Limpiaré a Jerusalén como quien lava y restriega un plato y lo pone boca abajo. Dejaré abandonado al resto de mi pueblo y los entregaré al poder de sus enemigos que los saquearán y los despojarán. Ellos han hecho lo que yo considero malo y han provocado mi enojo desde el día que salieron de Egipto hasta hoy. También Manasés asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén e hizo muchas cosas que no le agradaron al Señor. Todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a sus antepasados en el palacio en el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón tenía veintidós años cuando comenzó a reinar y gobernó dos años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Mesulemet, hija de Jaruz, de Jotbá. Amón hizo ante el Señor las mismas maldades que había hecho su papá Manasés. Siguió su mal ejemplo y adoró y sirvió a los mismos ídolos que su papá había adorado. Amón abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no vivió como le agradaba al Señor. Los funcionarios de Amón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón y en su lugar pusieron como rey a Josías, hijo de Amón. El resto de los hechos de Amón está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en el jardín de Usa. Su hijo Josías reinó en su lugar. Capítulo 22 Josías, rey de Judá Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y gobernó treinta y un años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Gedidá, hija de Abías, de Boscat. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Durante el año dieciocho del reinado de Josías, él mandó al cronista Zafán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, al templo del Señor. Le dijo, Ve a ver al sumo sacerdote Gilquías y dile que tome el dinero que había sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recolectado de la gente. Que se lo entregue a los encargados de supervisar los trabajos de reparación del templo del Señor para que ellos paguen a los obreros que hacen la obra de reparación del edificio del templo del Señor. Que les paguen a los carpinteros, los constructores, los albañiles y que compren madera y piedra de cantería para reconstruir el templo. No tienen que decirles que rindan cuentas por lo que se les entrega porque son gente que actúa con honestidad. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Zafán, Encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó a Zafán, lo leyó y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente. Tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Zafán le contó al rey en cuanto al libro. El sacerdote Gilquías también encontró este libro. Zafán le entregó el libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces les dio esta orden al sacerdote Gilquías, a Jicán, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Micaías, a Zafán el cronista y a Zahías, funcionario del rey. Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que se ordena en él. Así que el sacerdote Gilquías, a Jicán, a Agbor, Zafán y a Zahías fueron a la profetisa Huldá, que era la esposa de Salún, el encargado del guardarropa del templo, hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Huldá vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Huldá les dijo, el Señor, Dios de Israel, manda decir al que los ha enviado. Así dice el Señor, yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses. Me han provocado con lo que hicieron. Por eso, arde mi enojo contra este lugar y no se calmará. Pero, en cuanto al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor, Dios de Israel, como prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y sus habitantes, que serán arrastrados y malditos, y como rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso, dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. Capítulo veintitrés El pueblo escucha la ley. El rey Josías mandó llamar a todos los ancianos líderes de Judá y Jerusalén citándoles a una reunión. Entonces, el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí, el rey les leyó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego, el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con toda el alma cumpliría el pacto que está escrito en el libro. Y todo el pueblo se puso de pie para mostrar que también estaba de acuerdo con cumplir el pacto. Entonces, el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los demás sacerdotes y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos que se hicieron en honor de Baal, Acerá y las estrellas del cielo. Entonces Josías quemó todo eso fuera de Jerusalén, en los campos del valle del Cedrón, y se llevaron las cenizas a Betel. Después, destituyó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los santuarios de las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso en honor a Baal, el sol, la luna, las constelaciones y todas las estrellas del cielo. Josías puso fin a todo esto. Quitó el poste de Acerá del templo del Señor, y lo quemó fuera de la ciudad, en el valle del Cedrón. Allí, destruyó los pedazos quemados hasta hacer los polvos, y los esparció sobre la fosa común. El rey Josías también demolió las habitaciones que estaban en el templo del Señor, dedicadas a la prostitución idólatra entre hombres, y donde también las mujeres tejían mantos para la diosa Acerá. Josías ordenó que fueran trasladados a Jerusalén todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y destruyó todos los santuarios donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gueva hasta Berseba, y también los santuarios que estaban al lado izquierdo cerca de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. En ese tiempo los sacerdotes de esos santuarios no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura en las ciudades y aldeas ordinarias. El rey también destruyó el santuario Tofet en el valle de Ben-Hinón, donde la gente sacrificaba a sus hijos, quemándolos en un altar dedicado al dios Moloch. Josías arruinó el lugar para que no se pudiera usar más. Hizo quitar los caballos en honor al dios Sol, que en el pasado los reyes de Judá habían colocado cerca de la entrada del templo del Señor, junto al cuarto de Natán Melec, el funcionario encargado de las dependencias, e hizo quemar los carros que estaban ahí en honor al dios Sol. Josías despedazó los altares que los reyes de Judá habían construido sobre la azotea de la sala de Acás, y los que Manasés había construido en los dos patios del templo del Señor. Luego arrojó los escombros al valle del Cedrón. Destruyó los santuarios que Salomón había hecho construir al oriente de Jerusalén, en la colina del Destructor, cuyos sacerdotes estaban al lado sur de la colina, y que estaban dedicados a Astarté, la diosa abominable de los Sidonios, Aquemos, el ídolo abominable de los Moabitas, y a Moloch, el ídolo abominable de los Samonitas. También destruyó las piedras sagradas y los postes de Acerá, y llenó de huesos humanos los sitios donde habían estado. Josías demolió el altar y el santuario que había construido Jeroboán, hijo de Nabat, en Betel, con el que hizo pecar a Israel. No solamente demolió, sino que le prendió fuego hasta que quedó hecho cenizas, y quemó también el poste de Acerá. De regreso, Josías vio las tumbas que estaban en la colina, y mandó unos hombres para que sacaran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar para contaminarlo, cumpliendo así el mensaje del Señor que había dicho el hombre de Dios contra el altar, cuando Jeroboán estaba ante el altar en la fiesta. Entonces, Josías preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? La gente de la ciudad le respondió, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, el que predijo todo lo que usted le ha hecho al altar aquí en Betel. Entonces Josías dijo, déjenlo como está, que nadie mueva esos huesos. Así que dejaron los huesos en su lugar, y también los del hombre de Dios de Samaria. Josías también destruyó los templos y santuarios de las ciudades de Samaria que los reyes de Israel habían construido, y con los que hicieron enojar al Señor. Josías los destruyó, tal como destruyó el santuario en Betel. Josías mató sobre sus propios altares a todos los sacerdotes de los santuarios, y quemó huesos de hombres muertos encima de los santuarios. Luego regresó a Jerusalén. La gente de Judá celebra la Pascua. Entonces el rey Josías dio esta orden a todo el pueblo. Celebren la Pascua en honor al Señor su Dios. Háganlo tal como está escrito en el libro del pacto. No se había celebrado así la Pascua desde el tiempo de los jueces que eran los líderes de Israel. Ninguno de los reyes de Israel o de Judá había celebrado la Pascua de la manera que se hizo con Josías. Esta Pascua se celebró en honor al Señor en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías. Josías acabó también con los médium, brujos, dioses caseros, ídolos y todas las cosas detestables que se adoraban en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para obedecer la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Gilquías había encontrado en el templo del Señor. Nunca hubo un rey como Josías, ni antes ni después de él, que se convirtiera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo en todo la ley de Moisés. Sin embargo, el enojo del Señor contra la gente de Judá no se aplacó debido a todo lo que hizo Manasés. El Señor dijo, Yo expulsé a los israelitas de su país y haré lo mismo con Judá. Sacaré a Judá de mi presencia y no aceptaré a Jerusalén, la ciudad que yo elegí, ni al templo del que había dicho. Mi nombre estará allí. El resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. En esa época, el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el reo Éufrates a pelear contra el rey de Asiria. Josías salió a su encuentro en Meguido, pero el faraón lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías pusieron su cadáver en un carro, lo llevaron de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su propia tumba. Entonces la gente del pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo hicieron rey en lugar de su papá. Joacás, rey de Judá. Joacás tenía veintitrés años cuando comenzó a reinar y gobernó durante tres meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jamutal, hija de Jeremías de Libná. Joacás hizo lo que no le agradaba al Señor, lo mismo que sus antepasados. El faraón Necao encarceló a Joacás en la prisión de Riblá. En el país de Hamad, para que no pudiera reinar en Jerusalén, impuso a Judá un tributo de tres mil trescientos kilos de plata y treinta y tres kilos de oro. El faraón Necao puso a Eliakín, hijo de Josías, como rey en lugar de su papá. Además, le cambió el nombre a Eliakín por el de Joacín. A Joacás se lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín le dio el tributo de plata y oro al faraón, pero lo hizo imponiendo un impuesto a la gente del país, basándose en los bienes de cada uno. Así pudo entregarle el tributo al faraón Necao. Joacín tenía veinticinco años cuando comenzó su reinado y gobernó durante once años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Zebudá, hija de Pedahías de Rumá. Joacín hizo lo que no le agradaba al Señor, cometió los que sus antepasados. Capítulo veinticuatro. Invasión de Nabucodonosor. Durante el reinado de Joacín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Judá y la sometió durante tres años, pero luego Joacín se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces, el Señor mandó grupos de Babilonios, Arameos, Moabitas y Amonitas para luchar contra Joacín y destruir Judá. Ocurrió tal como el Señor había dicho por medio de sus siervos los profetas. Todo esto le sucedió a Judá por orden del Señor porque los quería quitar de su presencia debido a todos los pecados que había cometido Manasés. Él mató mucha gente inocente y llenó a Jerusalén con su sangre. El Señor no quiso perdonar estos pecados. El resto de los hechos de Joacín está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Joacín murió y fue sepultado junto con sus antepasados. Su hijo, Joaquín, reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su país porque el rey de Babilonia capturó todo el territorio que antes estaba bajo su dominio, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Destierro de Joaquín a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y gobernó por tres meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Nejustá, hija del Natán, de Jerusalén. Joaquín hizo lo que no le agradaba al Señor, tal como había hecho su papá. Por aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegaron a Jerusalén y lo rodearon. Cuando ya lo tenían sitiada, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, salió para entregarse al rey de Babilonia. La mamá de Joaquín, sus oficiales, los líderes y los oficiales también lo acompañaban. Entonces el rey de Babilonia capturó a Joaquín en el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y todos los tesoros del rey. Nabucodonosor, tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos los artículos de oro que Salomón, rey de Israel, había puesto en el templo del Señor. Nabucodonosor capturó a toda la gente de Jerusalén, a los líderes y a otra gente importante. En total, se llevó diez mil prisioneros. No dejó a nadie en el país, a excepción de la gente pobre. De Jerusalén, Nabucodonosor se llevó prisioneros a Babilonia, a Joaquín, su mamá, a sus esposas, a sus oficiales y a la gente más importante del país. También se llevó prisioneros a siete mil soldados y a mil artesanos y herreros, todos ellos con formación militar. Se los llevó a todos prisioneros a Babilonia. Sedequías, rey de Judá. El rey de Babilonia nombró rey a Matanías, tío de Joaquín en lugar de Joaquín, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Tenía veintiún años cuando comenzó a reinar y gobernó once años en Jerusalén. Su mamá se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Sedequías hizo lo que no le agradaba al Señor y anduvo en los mismos malos pasos que Joasim. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Fin del reinado de Sedequías. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo veinticinco. Entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó con todo su ejército a Jerusalén el día diez del décimo mes del noveno año del reino de Sedequías. Nabucodonosor rodeó a Jerusalén con su ejército y construyó un muro de tierra alrededor de la ciudad. La ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del reino de Sedequías, rey de Judá. La hambruna se hizo cada vez peor dentro de la ciudad y para el noveno día no había más alimentos para el pueblo. El ejército de Nabucodonosor abrió una brecha en el muro de la ciudad. Aquella misma noche el rey Sedequías y todo su ejército huyeron por una puerta secreta que pasaba por el muro doble de la ciudad cerca del jardín del rey. Los soldados enemigos tenían rodeada la ciudad, pero Sedequías y sus hombres escaparon por el camino de Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió al rey y le dio alcance en la llanura de Jericó. Allí todo el ejército de Sedequías huyó y se dispersó. Los babilonios capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Riblá y se dictó sentencia contra Sedequías. Ante los ojos de Sedequías, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedequías. Luego le sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Destrucción de Jerusalén. A los siete días del quinto mes del año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzar Adán, comandante de la guardia y alto funcionario del gobierno, logró entrar a Jerusalén. Incendió el templo del Señor, el palacio real, las residencias de Jerusalén e incluso las casas más grandes. Entonces, todo el ejército de Babilonia, que estaba bajo su mando, derribó las murallas de Jerusalén. Nabuzar Adán capturó a toda la gente que estaba en la ciudad y la llevó prisionera, incluso a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia. Sin embargo, la parte más pobre de la población, Nabuzar Adán, dejó para que cuidaran las viñas y cosechas. Los soldados babilonios despedazaron todos los objetos de bronce del templo del Señor. Rompieron las columnas de bronce, las plataformas de bronce y el tanque grande de bronce en el templo del Señor, y cargaron con todo el bronce para Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, los apagabelas, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Nabucodonosor tomó las fuentes para aportar fuego y los platos hondos. Se llevó todos los objetos de oro por el valor del oro y todo lo que era de plata por el valor de la plata. No fue posible calcular el peso de las dos columnas de bronce, del enorme tanque de bronce y las bases de bronce que hizo el rey Salomón para el templo del Señor. Cada columna medía ocho metros de altura. El capitel de bronce que estaba sobre cada columna medía dos metros de altura y estaba decorado con una celosía y granadas grabadas en todo su alrededor. Las dos columnas tenían el mismo diseño. Los desterrados. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, el sumo sacerdote, a Zafonías, segundo sacerdote y a los tres porteros del templo como prisioneros. De los que quedaban en la ciudad tomó presos al comandante que estaba a cargo de los soldados, a cinco consejeros del rey, al jefe de reclutamiento del ejército que era el que reunía a la gente y elegía a los que tenían que cumplir el servicio militar y a sesenta personas de importancia que todavía quedaban en la ciudad. Nabuzar Adán, comandante de la guardia, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Este dio la orden allí mismo, en Riblá, del territorio de Hamad, que los ejecutaran. Así fue que la nación de Judá fue desterrada. Guedalías, gobernador de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró gobernador sobre la gente que dejó en Judá a Guedalías, hijo de Ajicán y nieto de Zafán. Cuando los oficiales del ejército supieron que Guedalías había sido nombrado gobernador por el rey de Babilonia, fueron a verlo en Mispá. Ellos eran Ismael, hijo de Netanías, Juanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, de Netofá, y Hazanías, hijo de Macá. Guedalías les hizo esta promesa a los oficiales y a sus hombres. No tengan miedo de los oficiales babilonios. Quédense aquí, sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Lizama, que era de la familia real, fue con diez de sus hombres y atacaron a Guedalías en Mispá, y lo mataron a él, a los babilonios y a los judíos que lo acompañaban. Entonces, temerosos de los babilonios, todo el pueblo, grande y pequeño, junto con los oficiales del ejército, huyeron a Egipto. Fue el día 27 del mes 10 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, que llegó al poder en Babilonia, el rey Ebil Merodac. En el primer año de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Le dio buen trato y le favoreció con un puesto más importante que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó de usar uniforme de prisionero y hasta su muerte compartió la mesa del rey. Además, el rey Ebil Merodac le dio a Joaquín una pensión diaria por el resto de su vida. Gracias. Gracias.